señores a 3000 metros sobre el nivel del mar temperatura de 13 grados bueno muchachos llegamos al segundo peaje me gustó Tulcán está bonito no es muy usual venir a visitar un cementerio es raro o sea en Colombia está de mercado en la plaza central de acá de Tulcán aquí venden de todo sí cierto ya está mechudo y no así es bonito increíble un renault 2 empanada de pollo aquí en Tulcán pero adentro dice porcho hola familia bienvenidos a otro nuevo vídeo en donde les voy a enseñar este espectacular de lugar muy cerca a Colombia y es que está muy interesante porque les tengo buenas noticias para los colombianos y es que podemos pasar a este lugar sin ningún trámite o papeles de migración o pasaporte sí así como escucharon esto está muy interesante por eso los invito a que se queden a ver este interesante capítulo y si quieren saber cómo llegamos hasta aquí no se pierdan los vídeos anteriores porque están muy buenos recorrimos medio ecuador con nuestro sandero y entramos de colombia a ecuador por la zona amazónica y claramente un recorrido muy particular desde bogotá hasta la frontera amazónica entre colombia y ecuador y entre todas esas aventuras dormimos entre el carro subimos a nevados nos encontramos con más youtubers dormimos ahí al lado de ellos mejor dicho una experiencia súper bonita por eso no se deben perder toda esta saga de vídeos no se lo pierdan muchachos pero aquí ya vamos saliendo de la gruta de la paz una cueva turística le llamamos a ese lugar particular muy conocido por sus bellezas naturales se los recomiendo ya que hablo de la historia un poco y les muestro unas imágenes muy bonitas y continuamos con nuestra vía hacia tulkar en donde encontramos diferentes empresas entre esas está el señor alpina ahí está enfrente de ustedes el primer trancón de acá de ecuador por la Panamericana de Ibarra a Tulcán llegando a San Gabriel vamos a ver qué pasó era un simple semáforo estamos prácticamente en ciudad San Gabriel muchachos pueblo o municipio o parroquia muy bonito y demasiado grande continuamos con esta vía con bastante tráfico y la altura estamos a 3100 ya se siente que el carro se esfuerza un poco más y otros de 0.20 y 0.50 pero no sé por cero ay no qué oso casi me meto por donde no era bueno muchachos llegamos al segundo peaje hay bastante tráfico averiguamos y para los camiones son 2 dólares de 3 ejes de 2 ejes bueno ahí va subiendo dependiendo de los tronqueles que lleven o ejes no mire no bueno llegamos a otro pueblito bueno se llama Julio Andrade tranquilito muy típico de la región y la verdad se me hace muy familiar con colombia hay talleres hay bastante comercio y las casas todo el tema se ve muy igual el primer clio que veo acá en ecuador muchachos un clio viejito pero ahí va miren como ven ahí en el grero entramos por la izquierda a Tulcán bienvenidos a Tulcán vamos a mostrarles un lugar muy bonito para que ustedes cuando pasen la frontera puedan venir es más les voy a contar un chismo aquí entre nosotros no les va a contar nadie más ustedes pueden pasar la frontera sin ningún problema sin los papeles ni nada sin hacer el registro pero no pueden pasar más allá digamos yo para mí de Tulcán no puede pasar más pueden entrar a Tulcán dar una vuelta por acá pero si bajan hasta Quito ya ahí sí podrían tener problemas con migración con aduana y es súper delicado porque le decomisan el vehículo y tiene que pagar 60 mil 50 mil dólares que eso es bastante plata para que le devuelvan su vehículo entonces no les aconsejo que se pasen más de acá bueno chicos ya estamos acá dentro de Tulcán les muestro parte de ella y miren cómo se ve muy tranquilo muy bonito hueco no lo hemos encontrado pero sí medio fallito pequeñito pero no 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 es gran cosa para que ustedes conozcan si vieron que esa puerta es un taxi tan raro yo que sepa todos los taxis son totalmente amarillos no tuviera particular ya encontramos acá bastantes venezolanos haciendo su trabajo bueno y nos metimos aquí al centro de Tulcán estaba muy tranquilos alrededor pues como todo pueblo pero el centro sí está bastante comercial y congestionado a pesar de que estamos en tráfico lento no se escucha ninguna bulla de motos o pitos o vendedores acosándolo a uno en los semáforos sí hay pero no son así como en Colombia que nos siguen a uno hasta que venden entonces me pareció muy tranquilo el tráfico de Tulcán bueno acá como en Colombia Bogotá también ya innovaron yo no sé cómo llamar eso ahora podemos parquear como en el centro en Chapinero Chico a los alrededores pues uno que otro así como están acá parqueados y se paga una tarifa no sé cuánto será acá pero esto se ve muy organizadito para mi opinión afecta un poco la movilidad claro ya en los videos carriles pasan aún llegamos a una principal de Tulcán yo paso aquí rápido porque aquí teníamos el pared parece que estos son vías que son de doble sentido llegamos al punto que les quería mostrar se preguntarán qué será pues no es un parque no es algo muy común visitar un cementerio y lo que ustedes están viendo enfrente es un cementerio a mí se me había olvidado comentarles pero este lugar tiene bastante visitas vamos a visitarlo vamos a entrar vamos a averiguar cómo es la cosa y les cuento que casi todos los cementerios de Ecuador son digamos que finos lugares muy bonitos que de verdad provoca morirse acá por eso vamos a guardar el carro acá en un parqueadero mejor para dejarles puesto afuera para estar más tranquilos ya les digo cuánto vale bueno aquí ya nos dieron el papel para el parqueadero y está súper barato dos horas un dólar me parece barato se da cinco mil pesos colombianos por dos horas bueno nos fuimos prácticamente dejamos el carro aquí guardadito y nos encontramos con otro colombiano acá de pasto Sandero Stickwake el nuevecito bueno muchachos esto la verdad no es muy usual venir a visitar un cementerio es raro o sea en Colombia es porque vamos a visitar a alguien no ser querido pero acá acá la verdad es curioso pero vamos a ver le voy a mostrar lo bonito que es esta cosa he visto por videos y está chusco sobre todo por su temática de sus árboles son pinos su estructura es pino así es pinito esto me encanta porque huele más a rico tan bonito yo quiero tener así la caso ay que chusco muy bonito es que de verdad parece como un colchon se ve no se ve como si suena suave y es que tiene una figuras super raras mira estos cortes tan raros ayyy uy y nos pasamos por ahí no hay varios vamos vamos a ver varios está super lindo mira eso mira eso ayyy perro contra perro pelea fija a tirar la narine de pieces a lo nado tan chévere esto Cementerio Municipal José María fue fundado en el año 1932 para reemplazar el antiguo que estaba ubicado en la Loma de Santiago afectado por un terremoto de 1923 y sus jardines fueron fundados en 1936 por José María Azahel Franco cuando en ese entonces era jefe de los parques del municipio de Tulcán y como ven familia tienen una particularidad en una formación de esculturas muy antiguas en donde dicen y cuentan que son precolombinos, personalidades mitológicas, motivos religiosos y otro tipo de formaciones geométricas y es que no paramos, miren, siguen y siguen las esculturas o sea, hay de toda clase de figuras, miren eso o sea, muy duros hacer estas figuras es violento, miren eso miren eso, súper súper lindo el piel roja miren ese gordito otro gordito el rey y miren eso chiquillos, ¿de qué está haciendo? ¿tiene los ojos trabados o qué loco? miren, tiene los ojos, tiene una enfermedad al perrito se ve agua caminamos y caminamos y caminando y nunca termina uy, eso solecito ah, bueno, les comento la entrada fue totalmente gratis sin ningún registro ni nada a nosotros no nos hicieron registrar ni nada mira, tiene forma de castillo hay castillitos tan lindo ahora sí ahora sí estoy viendo la forma, mira entonces, pues, para que sepan tal vez de pronto habrán otros que sí hacen registrar y encontramos las tumbas miren, tan bonito ese camino uy, súper lindo, güey a esto a lo que me refiero es que es raro, es raro ver o entrar a un cementerio por este tema de cosas increíble un Renault 12 le llaman Dacia 1410 pero esto es un Renault 12 para nosotros en Colombia ah, pueden creerlo aquí en Ecuador muy poquito de estos carros muy poquitos carro chino este mercado de la plaza central de acá de Tulcán aquí venden de todo aquí a la plaza y me recomendaron comer esto un chancho eso es como una picada con mute, plátano y piden ensalada de tomatilla eso fue todo está muy chévere se me olvidó decirles por 3 dólares bueno, sabe esto no era plátano sino papa papa que dio ya mute, cerdo y ensalada y la ensalada normalmente acá es salada pero está deliciosa 10 de 10 está comiendo empanada de pollo pensé que fuera a encontrar esto aquí en Ecuador pero sí ahí está pero adentro dice porcha pero está lindo bueno, imagínense que compramos un jugo de mora en leche nos valió un dólar y aquí compramos un helado de queso y un vasito de helado de café y esto cada uno 60 centavos para que tengan una idea bueno mi gente espero que les haya gustado el video les haya gustado Tulcan suscríbase dale like si me apoyan pregunten lo que quieran yo estaré ahí para responderles sus inquietudes fue una linda experiencia y nos vemos a la próxima no se desconecten y nos vemos dentro de 8 días bueno chao Ecuador nos vemos en el próximo capítulo eso está lleno chau ¡Suscríbete!